Ahora sí que me voy a gozar Coge bien el ritmo, pa' que goces negra Si no te aseguras, pierdes el compás Si no bailas bien la rumba, yo me tengo que marfiar Porque doy la media vuelta, entonces llamo al mayor, al mayoral Coge bien el ritmo, pa' que goces negra Si no te aseguras, pierdes el compás Ahora sí que me voy Coge bien el ritmo, pa' que goces negra Si no te aseguras, pierdes el compás Asegúrate morena, que yo quiero guarachar El ritmo que está de moda, que pone a Graciela a bailar Coge bien el ritmo, pa' que goces negra Si no te aseguras, pierdes el compás Ahora sí que voy a gozar, Graciela Agárralo, dale, que me caiga Adiós, bendito, bendito Coge bien el ritmo, pa' que goces negra Pa' que goces los pollitos Yo te traigo, yo te traigo aquí a Graciela morena Coge bien el ritmo, pa' que goces negra No, 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 mamá No, mamá, ay, mi morena Coge bien el ritmo, pa' que goces negra Goza, goza, goza Que rico está, a coca Ay